... Bien, cae la tarde aquí en Paragafariña, Martillero Otto Fernández, bienvenido una vez más. El resumen de la fecha de hoy, hoy, con un aditivo especial, no puedo decirlo de alguna forma, con la oferta de Don Patricio, por primera vez aquí en Paragafariña. Bienvenido. La verdad que sí, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un lindo remate en la tarde de hoy, arrancamos a las 5 de la tarde, arrancamos con el remate de Cabaña Don Patricio, el 16º remate de la Cabaña, que anduvo muy bien, había mucho comprador por lote, eso tiró abajo un poquito el precio, pero se vendieron todos los toros y también había gente que estaba seleccionando, que tenían toros elegidos, la verdad que la Torada estaba muy bien presentada, creo que es uno de los mejores años sin duda en preparación, en la presentación de los toros. Se vendió un máximo de 3.500 dólares, no tengo el promedio, pero el mínimo fue de 1.800, creo que habremos estado en un promedio de 2.300, 2.200, 2.300 dólares, que para la raza, una raza como decían, si bien no es nueva y la cabaña no tiene su mercado, hoy tuvimos compradores nuevos y compradores tradicionales de la cabaña, pero reitero, mucho comprador de volumen, sobre todo que fue un poco lo que tira el valor abajo, pero creo que conforme con el resultado, conforme con lo que vendimos, después vendimos 3 toros de Cabaña La Quesería, aprovechando un poco el evento de Limangus y Limusín, del Limusín de la Quesería de Seco, que eran toros nuevitos, toritos livianos, se vendieron a 1.801 y 2 a 1.500, vendimos un Normando de Santa Elena Palmazola a 1.700, y después arrancamos con la feria, bueno, las potrancas de la cabaña de Don Patricio también se vendieron muy bien, a 120 dólares la cuota una, 140 a la otra, la verdad que muy bien, muy conformes, eso anda ahí en 1.400, 1.800 dólares las potrancas, las Paint Horse, y después arrancamos con la feria, los ganados generales, que la verdad que fue un fuego realmente, mucha dinámica, los ganados livianos, al kilo los llevamos, y la verdad que sigue un poco toda la sintonía que tuvimos ayer en pantalla Uruguay, pero una feria realmente muy, pero muy buena en cuanto a valores, puja, mucha gente, sobre todo por teléfono, siguiendo por internet, eso es lo que tiene un poco la tecnología, y también compradores que estaban acá en el local. Así que conforme a una evaluación positiva, no tengo a mano los promedios, pero sí les puedo decir que fueron muy buenos. La próxima actividad del escritorio es en el local Chiflero, el viernes 8, este viernes 8, Cabaña María Isabel, vamos a estar con 35 toros angus, negros y colorados, SA y Pedri, realmente la torada está también muy bien preparada, hemos estado siguiendo, acompañando, yendo a la estancia y a la cabaña, haciendo las certificaciones, a seguir un poco el trabajo de la cabaña, y está muy bien presentada la torada, los ganados, este año tenemos algunas novedades, tanto en condiciones como en oferta, este año se vende por primera vez, se ofrece de un lote de 3 vientres de Pedri y de la cabaña, con muy buena línea, muy buena sangre y muy buenos datos, a elegir el 50% de una de las 3, creo que eso es una novedad, por lo menos para el remate María Isabel, y lo que tiene que ver a la oferta de toros, bueno, como decía, hay negros y colorados, son 35 SA y Pedri, hay toros destacados como para padres de plantel, realmente hay toros muy, pero muy buenos, con buenos datos, tenemos también además dentro de los 400 vientres y novillos que estamos ofreciendo, hay alrededor de 100 vacas preñadas, hay 80 piezas de cría, hay unas 30 vacas falladas, vaquillonas, tenemos terneros y novillos, todos los vientres adultos, por decirlo de alguna manera, son SA, hay 80 piezas de cría también, la verdad que una oferta muy importante, destacada, se vende todo el remate, excepto los novillos en cuota, o 180 días, va a haber un 6% de descuento para pagos contados, 6% para los toros, 3% para los ganados, pago contado. Los toros van a tener, además, realizando preoferta, un descuento adicional del 2%, y si es comprador consecuente, un 1,5% más, lo que da casi un 10% de descuentos en total, para quien tenga todas las condiciones. Y los ganados generales, como decía, van a tener 3% de descuento por pago contado, y si preofertan, flete gratis hasta 400 kilómetros, algo que no es menor, que lo hacen pocas cabañas, que es novedoso, que seguramente también le abre el abanico y le permite a gente de distintos puntos del país, que ya están consultando, además, poder acceder y llegar a la genética de María Isabel. Así que este viernes 8, en El Chiflero, aquí en Artigas, estamos ya con toda la actividad en preparativos para el tercer remate de cabaña María Isabel. ¡Gracias!